Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo capítulo del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, en este video te voy a presentar un resumen de lo que fue el capítulo 97 y el avance del capítulo 98 del desafío 20 años. El capítulo 97 empieza en el equipo Tino, que terminan de contar cómo vivieron la noche con el castigo de los cajones, con el cual estaban sufriendo bastante, en especial para descansar. Por su parte Natalia confiesa que tocó fondo y tuvo una fuerte crisis por lo que sucedió con Kevin en el desafío y los comentarios que recibía, lloraba todo el día y se cuestionaba lo que había hecho. Asimismo Caroline analiza cómo podrían estar sus rivales, ya que ella fue la única que los vio en estas condiciones y le cuenta a Jerry las dificultades que tuvieron Madrid y Francisco para ponerse el chaleco. En la casa pibe, tras la pregunta de Guajira sobre con quién hablarían si pudieran realizar una llamada de un minuto, Kevin no duda en mencionar a su expareja y asegura que le expresaría sus agradecimientos. En este capítulo se llevó a cabo el gran desafío a muerte en donde Natalia con B, Kevin con Guajira, Alejo con Luisa y Francisco con Madrid se enfrentarían a muerte en el box negro, ya que nadie quiere ser eliminado del desafío a 20 años. Los sentenciados dejan todo en la pista hasta su último aliento. Para ganar la prueba se requirió agilidad, fuerza, puntería y mucho trabajo en equipo. La primera pareja que se salvó fue Kevin con Guajira, luego le siguió Alejo con Luisa y por último Natalia con B. Sí, la pareja eliminada de este ciclo fue Francisco con Madrid. Sus compañeros se despidieron con mucha efusividad. Para este avance del capítulo 98 empieza un nuevo ciclo en donde los equipos tienen comida, servicios y todas sus comodidades. En este capítulo se llevará a cabo el gran desafío en sentencia y hambre. Los equipos batallarán a muerte por la comida de todo el ciclo, ya que ellos saben que la comida les dé la energía necesaria para ganar el resto de las pruebas. Todos sabemos que estamos en la recta final del desafío 20 años y cada vez que salen los participantes a las pruebas, salen es a darla toda en la pista y dejar hasta su último aliento. Los competidores tendrán que dar el 100% en la pista y evitar hasta el más mínimo error, ya que cualquier cosa podría pasar y podrían perder la comida de todo el ciclo. ¿Quién crees que gane este primer desafío de sentencia y hambre? ¿El equipo pibe o el equipo tino? Gracias. 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 Gracias.